Ahora sí. No, por eso, o sea... Oye, afuera escucha en general. Ah, no. ¡Tres y... ¡Hola! Uy, pero es que estás hablando Milor Petro, entonces... Entonces, ¿a qué esperamos? Sí, sí, sí. ¡Tres y... ¡Hola! Y bienvenidos... A un nuevo... ...video... ¡De Key React! ¡Muy bien! Bueno, a ver, creo que lo único que voy a entender es por qué este video está tan rápidamente aquí es Felipe, porque ustedes dos no estuvieron en la tanda pasada de videos. Pero, recientemente fue el comeback de nuestro querido llamado PSY. Y nosotros la tanda pasada reaccionamos a la canción, técnicamente creo que la más principal de su comeback, o la más popular básicamente, que fue en colaboración con Suga de BTS. Yes. Aprovechando que PSY sacó varias canciones, bastantes... Bueno, no, sacó otras tres aparte de la que ya vimos. Yo vi que le hice esta colaboración con Jessy. Ustedes dos no conocen a Jessy porque yo le hice la introducción a Jessy la tanda pasada. Pero como ustedes no saben los videos, no conocen a Jessy, así que la van a conocer en el video de aquí. Pero Felipe sí conocí a Jessy ya como artista individual. Es una vieja. Es una vieja, sí. Ya va. Y la canción se llama Ganji. Lo que van a ver ustedes es el performance video de la canción. Y así más, si bien pueda. Innovador, vertical, interesante. Vamos a ver. Romper una cuota. Tres, dos, uno, dos. No, no. No, no. Súper. Uff, me quedo con melísimo. Eso. Gracias. Yo tampoco lo he visto. Solo me ha caído. ¿Qué? Cojón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, para que vean que yo soy, ya, para que vean que yo soy igual con todos los artistas. Ah, pero es que no es lo mismo, Felipe, no es lo mismo. Porque es que este género, porque es que este género, porque es que este género diferente, eso ya no, técnicamente, ya ni siquiera se va a hacer el K-pop. Esa es traba. Sí. Me va a darle huevo. Es porque él quiere alegar. Sí. No se vea. Ay, gane, pues. Lo podemos censurar y ya. Y así quiere que sí, oye, que el K-pop, para lo mismo. Pero, a ver, según, antes de hablar, según no sabes por qué, por qué quieren que yo rato. No, 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 no. Ay, gane, gane, gane. No, no, es por eso. Sí, no, o sea, está genial, pero me mamó el... Ah, lo mismo. Ah, bueno, sí, se me mató la segunda parte de lo que no le gusta a Felipe. Mucho, o sea, ese motivo estuvo mucho, 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 y ese motivo está bueno, pero no me fatigó tanto como otros, a eso me refería. Cuando vimos otras reacciones, no me sé si vas a cuáles, donde yo me quine por motivos musicales, así que los abusaron de ellos, hasta el cansancio, porque no me gustó. Ah, no. Aquí también por ser lo mismo, el Pieds Wild me gusta mucho. Ah, pero ese no está bueno. No, amor. En cierta parte ya estuvo muy mamón. No, 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 no. Ya después entró Jessy y cambió el motivo, las notas del motivo cambió y me gustaron más. Todo cambió. Cuando te vi. Pero el motivo llegó a ser cansón en ciertas partes. De resto, la magia que tiene Pieds Wild, diferentemente ya haya estado Jessy o no. No estoy desmentando a Jessy, porque después, ah, Jessy no, tampoco. Sí, lo estoy desmentando. Es que igual, a ver, es que Pieds Wild apareció en un 75% de la canción, después de ver Jessy en el último, aparte de la cancionilla. Entonces, en fin, en el caso, le gusta mucho cómo Pieds Wild hace sus videos y en colaboración y cómo los artistas que tienen en colaboración se pegan como a ese flow o a ese estilo de Pieds Wild. Porque no sé si ustedes, o soy yo el único, porque es como que los colaboradores de Pieds Wild se juntan de ese estilo de Pieds Wild y no pasa al contrario. Sí, sí me voy a entender, o sea, no pasa como que, a lo mejor, no hemos visto, o sí, no sé, me corrigen, un artista haya hecho una colaboración con Pieds Wild al revés. ¿Me voy a entender? No, la única cosa que hemos visto de esa manera fue cuando el video de JYP con Rain, que apareció invitado Pieds Wild, pero al resto no. Eso fue al final. Sí, sí, que ni que aca todo, o sea, sí. Está con JYP. Sí, sí. Es la única cosa que hemos visto del resto. No, es que es JYP, es como el inmenso estilo de Pieds Wild, entonces es como que se cancelan. Se cancelan. Sí. Ah, bueno, no, ahorita, síganse. Entonces, no sabes, es como paso muy charro y me gusta mucho que los artistas se unen y se pegan en ese estilo de Pieds Wild, que es lo que vimos con Jessy. Acaño me gustó mucho, mucho, mucho y tiene mucho texto por todo lado, pero es que no sé, es que es Pieds Wild, no sé, tiene como que un estilo, pero que sea aparte del rap tempo, bajo los movimientos, con los planos, con no sé, tiene un estilo. Es que es como tan diferente a todos, marica. Sí, tiene algo, pero a diferencia de todos. Tiene algo. Yo no decía, era por los bailes que son charros, pero con flow a la vez. Sí, es como que... Es que tiene como una comedia, pero no... Seria, era por ella. Sí, 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 sí. Pero y gusta mucho, o sea, pega. Aquí estoy buscando, y no, todas son Pieds Wild, colabora con alguien, nadie colabora, copia. Ajá, o sea, es eso. O sea, de resto, nada, es la tontería del manito... ¿Sabes qué me gustó? Que lo hicieran Vertica porque es que eso como que, ya como que, bueno... Le rompon el Coco. Sí, claro, estaba en TikTok. ¿Pero qué? Fue como una parroia de todo el mundo yendo a TikTok y dice, marica, parce. Sí, escripto. Y lo, ah, bueno, tiene TikTok y hace muy buenos TikToks. Uy, yo lo vi, ¿qué? ¿En serio? Muy divertido. Se boilean bastante las canciones, pues síganos, síganos. Es una época pensada, o sea, el culio de TikTok no puede estar tan pendejos y nos ir perdiendo de esta forza. No, madre. Él es muy divertido. Ya que el doctorio, yo lo sigo, pero por qué no llegaste con el motivo de eso. En fin, bueno. En fin, ya, o sea, el motivo en cierta parte me cansó. Y el resto, estuvo genial. Y después ahí ya es un cráneo. La parte de, la parte de, el de cambió como este y de, pfff. Parece que tiene unos planos muy tensos. O sea, cuando saltó de la mesa, sin chaqueta. Cae. Con chaqueta. Con chaqueta. Sí, sí. Y en qué momento, se enteraron de arriba y se lo pudo. O ahorita, mal. Buah, de locos. O sea, ya, enseguida en el próximo video, Christian. Va a emular. Bueno, aquí, aquí, a ver. Se va a montar la cámara. Imagina, ¿cómo hizo el leito? Plano de, sin chaqueta. Brinca. Corte. Peca. Plasma de escena, pero con chaqueta. No, plano con chaqueta. En un momento específico. Enorme. Todo lo es fácil. ¡Guau! Así es. No, pero, o sea, eso es muy de transición de TikTok y no es tan difícil. O sea, no es tan difícil porque no es tan difícil porque lo hacemos seguir desde TikTok. ¡Guau! ¡Guau! No es tan difícil. Llega. O sea, lo mismo. Graba eso, salta, ¿cierto? Y después, un segundo antes así. No, no. Y ya tiene que estar que es grabar lo mismo. En la posición donde está la cámara, que está abajo, que es solo los pies. No necesita grabar más que otra cosa. Simplemente vuelve y graba y salta. Nice. Entra saltando al cuadro y ya tiene la chaqueta. O sea, no es como que tenga que volver a hacer muchas cosas. Pero se ve tan brutal. O sea, es muy bien hecho porque es el mismo encuadre, la misma cosa. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Listo? Ponga la chaqueta, marica. Gracias. Salte otra vez y ya, siga. Sí. ¡Guau! Eso fue lo que me gustó a mí también, que el video fue hecho prácticamente para que las personas lo tomaran como si fuera TikTok. Sí. Y en los bailes se ve y se chocó. Sí, para TikTok. O sea, además... Llegan unos pasos muy brutales. Me gustó. Stocks. Me gustó mucho. Sí, ¿sabes? Marketing por todo lado. En fin. Ya. Ya me gustó. Yo también soy paratidario de que no se use un motivo tan... No se use tanto de un motivo. Pero en esa no me chocó. Ok. Porque lo tomé más como si... PSY y Jessy, ¿cierto? Jessy, sí. Jessy Uribe. En el mismo chiste. Este grupo tiene algún chiste. Separados y hacen el mismo chiste. Siga, siga. Vamos a conectarnos. Estuvieron como... Como en una talla de freestyle. Sí. Y el motivo fue la base. Sí. Pero lo tomé así y por eso no se me hizo como tan cansón. No, y la entrada de esa vieja para que fue brutal. Uy, me pedió que esa vieja pegó súper bien ahí con él. No, pues ya no. Pues ya no, esto es pasado. No vieron, no vieron su... Y los bailes más brutales. No, y la coordinación de todos. De todos. Bueno, a pesar de que Cristian y yo aquí estamos diciendo que es que fue fácil y no sé qué. No. Las partes donde todo mundo bailaba, entraba, salida, entraba, mano aquí, mano allá, mano aquí. Eso tiene que ser una coordinación porque ahí no hubo corte. Ahí sí no hubo corte. Una cosa es dificultad en la edición, pues que está con dificultad en coreografía, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Sí, estamos aclarando que el video no es fácil totalmente para no decir. Y ya, ya. Ok, del 1 al 5, ¿cuánto le dan a Ganji? 5. 5. Felipe. Esto es el coherente. Sí, coherente. No, coherencia. A ver. No, coherencia. El gris. A ver, agar. El gris. No, 4, 9. 4. Uy, ¿qué es coherente? Ay, ya. Ah, bueno. Ese ritmo me mamó, no me lo aguanto, no hace nada diferente, innovador. Pero ya está cuando no es. Sin más. Yo creo que la gente, la gente que ve los videos, en los que dicen alguna cosa que no les gusta, la gente ve todos los videos así. Esa es la traducción. No, eh, siguiente. Ya que a Tak Tak le fue bien y trajimos a Ganji, ahí tienen una canción, este mismo comeback, exactamente igual, pero con WhatsApp. Así que, ya saben, apoyen más a este video para traer a PSY con WhatsApp. Oh, yeah. Y si más, ah, bueno, comete, compártan, denle like, activen las campanitas de notificaciones. Y sin más, adiós. Bye, adiós. Ya.